quiero saludarlos deseándoles que el señor los llene a ustedes a sus familias de muchas bendiciones y quiero pedirles que oremos juntos a través de la palabra evangelio de san mateo capítulo 19 versos 23 al 30 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad será que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre a mí este evangelio es continuación del día ayer ayer el señor le dijo a un muchacho vende lo que tienes da solo los pobres y ven y sígueme como él se va triste porque es muy rico jesús va a decirle a sus discípulos difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos y entonces uno dice o sea que los ricos no entran es que riqueza allí se llama apego a yo conozco ricos que son desprendidos y conozco pobres apegados a las cosas es difícil que una persona que tenga sus apegos y no sea capaz de soltarlos se salve es muy difícil ellos se asustan entonces quien puede salvarse y jesús va a repetir para los hombres es imposible para dios no y miren lo especial de esto cuando se propone el evangelio auténticamente vienen unas cosas que uno dice señor pero como me vas a pedir esto si yo no soy capaz cuando he luchado tanto y siempre caigo como me vas a pedir que deje el cigarrillo que deje el licor que deje la vida de sexualidad desenfocada como me pides si yo no soy capaz cuando se está metido en un vicio cuando se está apegado a muchas cosas y no se le abre espacio a dios es muy difícil casi imposible pero yo personalmente le digo yo que pude dejar ciertas cosas lo hice por la gracia de dios si ustedes me preguntan cómo hace usted para para no tomarse más de un trago yo les digo no sé cómo hice pero lo sé que dios ha hecho cosas grandes en mí y me produjo fastidio a esto mis hermanos crean cuando uno le abre paso a dios en la vida dios sobran cosas grandes en nuestro corazón y dios nos permite soltar lo que antes decíamos que éramos incapaces tienes miedo tienes apegos tienes vicios arriesgate con cristo abre paso a cristo en tu corazón dobla tus rodillas ante el señor e implora misericordia y fuerza para vencer el pecado y dios te la dará pero tú solo no puedes si tú luchas solo vas a fracasar en cada intento pero si luchas con el señor dios va a sanar tu corazón y te va a levantar eso es muy importante no tengas miedo a dejar tus tesoros porque dice el señor quien deja casa hermano hermana padre madre mujer hijos tierras recibirá 100 veces más y yo vuelvo a dar testimonio yo no he dejado mucho porque yo nací en una familia pobre pero si he renunciado a muchas cosas yo ayer lo decía podía estar yo pensionado por la policía por el ejército podía estar ganando no sé cuánto dinero en una oficina haciendo otra cosa podía tener fama pero no yo escogí seguir al señor porque me pareció que esto es lo más importante y soy feliz en ello y dios me ha bendecido muchísimo no me falta nada porque dios me lo da todo pero lo más bonito es lo que sigue dice y heredarán la vida eterna y ese es mi sueño por eso me levanto todos los días a decirle sí al señor porque yo quiero estar en el cielo yo quiero heredar la vida eterna yo no quiero arriesgarla no quiero perderla y tú que quieres dios te está llamando ahora no es tarde respóndele al señor hoy desde tu corazón y ahora di conmigo señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos deseo un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga, nos acompañe en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo unidos siempre en la oración dos avisos primero a las seis nos encontramos la misa por los enfermos honor a san francisco y segundo la catequesis a las siete de la noche